Estamos con el comisario Ramón García, jefe de Bomberos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, para hablar un poco el tema de cómo nos calefaccionamos y a veces esto de decir, bueno, o no tienen gas, o no puedo gastar, hace que a veces la gente no tome las debidas precauciones y después nos lamentamos. Sí, es verdad que cuando llega esta época del año siempre tenemos como consecuencia de la calefacción varios principios de incendios generalmente y bueno, a veces son incendios de mayor proporción donde suelen arrojar lamentablemente víctimas fatales. Afortunadamente hasta este momento en la ciudad de Tandil hemos tenido principios de incendios solamente en horarios donde la gente está despierta, o sea, antes de las 24 horas y han sido controlados rápidamente, se da aviso al cuartel de bomberos y se concurren. Claro, eso es un detalle. Es un detalle importante. Es un detalle importante, porque si vos estás durmiendo no te despertás. Es muy difícil salvo que la propiedad tenga dispositivos electrónicos de detección, que son muy efectivos, pero bueno, no abundan, lamentablemente. Si hubo una víctima de monóxido de carbono por la utilización de un bracero que es otra de las alternativas que muchas veces se suelen dar es una alternativa muy precaria, pero bueno, con la finalidad de calefaccionar se suele dar algún resultado. Pero bueno, no solamente el bracero produce monóxido de carbono, sino también las estufas a leña o las chimeneas, que suelen estar con una carencia de limpieza. Esa limpieza se debe efectuar todos los años. No solamente las chimeneas o las estufas hogares, sino también las salamandras. Esos conductos suelen ser adheridos del humo. El humo que sale al aire... Se hace como un hollín. Ese hollín va adheridos a las paredes y va cerrando justamente la capacidad de evacuación de gases de esos propios conductos. Por lo tanto, lo que se adhiere a esas paredes es material combustible. Por ahí uno lo ve como un hollín, pero eso se prende fuego en determinadas circunstancias. No es tan normal, me parece, que la gente haga la limpieza de las chimeneas. No, lamentablemente no. No es una ciudad que se caracterice justamente por esa situación. Hay personas que lo hacen, pero bueno, es una... Uno habla de deshocinador en Tandil y es como que lo remonta a un cuento infantil. Claro, claro. Y dicen deshocinador, existen. Porque sí, gracias a estas campañas que vos en lo personal te has puesto al hombro, esto de que hay que revisar los calefactores. Digo, todos hemos tomado conciencia de esto de que llamar al gasista antes de que comience el periodo invernal y que lo revise y si la llama es amarilla. Todas estas cosas creo que vamos tomando conciencia, pero la chimenea me parece que no. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces se complementa la utilización de un elemento a gas, un elemento electrónico, y a veces incluso se utiliza la estufa a hogar o las salamandras como un decorativo. Hay gente que lo utiliza de esa manera. Pero, bueno, tenemos varios riesgos. El monóxido es extremadamente importante, pero hay otros que están dados en virtud de que es un elemento de llama libre, o sea, puede saltar una chispa, puede caerse alguien adentro de esos lugares con cenizas calientes, con elementos combustibles que están así ardiendo. Se complica bastante. Pero, bueno, insisto con lo mismo, el mantenimiento... Las chispas que saltan, es todo un tema. Sí. Sí, generalmente, antiguamente había viviendas que tenían el piso flotante y en ese sector tenían una chapa. Una chapa, es verdad. Que uno lo veía y no lo entendía, pero evidentemente tenía un fin de protección, justamente. O una malla que se ponía así, que ahora no se ve. No se ve. Ya venía con la misma estufa incorporada. Era una mallita que se ponía, se corría, hecha en hierro. Totalmente, había algunas más paquetas que otras. Sí, sí. Pero, bueno, la finalidad era justamente evitar este tipo de accidentes que, insisto, pueden ser bastante serios. Realmente a tener conciencia. O sea, este año no ha habido, gracias a Dios, muertes por monóxido de car... Sí. Sí, sí. Perdón, este año sí hubo. Sí. Es un tema realmente muy, muy complicado y a veces tomando conciencia es fácil prevenir. Es fácil de prevenir porque si uno utiliza cualquiera de los métodos convencionales de calefacción, insisto, por electricidad, un aire frío-calor es bastante común. Pero, bueno, hay varios artefactos que son caloventores, por ejemplo, que también son eléctricos. Las estufas de leña, las salamandras, los artefactos de gas también. En definitiva, todos pueden producir monóxido de carbono, menos el eléctrico, obviamente. Pero el que es a gas o a leña o el bracero producen. La única manera de tratar de evitar una intoxicación es con una ventilación adecuada del ambiente para que ese monóxido no sature y desplace el oxígeno que es el con el cual nosotros necesitamos justamente para poder vivir. O sea, que los que son eléctricos, digo, uno va a un lugar y ahora es normal que se calefaccionen con el aire frío-calor, ¿eso no tiene riesgo? No tiene un riesgo de monóxido, pero sí tiene un riesgo extra si una instalación es deficiente, porque la instalación eléctrica de una vivienda está adecuada justamente para artefactos mínimos. O sea, una heladera, un televisor, un celular, determinadas cuestiones que tienen un consumo limitado. Cuando le sumamos una carga de ese tipo que es muy alta, o sea, la resistencia es importante, la demanda que va a tener es también importante. Por lo tanto, si la instalación eléctrica no está adecuada, podemos tener un problema. Los cables que se derriten. Sí, 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 como mínimo un cortocircuito, pero ese cortocircuito puede traer aparejado infinidad de cuestiones. Por eso que es tan importante también en ese tipo de sistema de calefacción tener detectores. Un detector electrónico, tengo uno. Este, son artefactos que no son muy caros, es pequeño, se coloca generalmente en la parte superior del cielo raso y son altamente eficaces. Este lo voy a asesorar para que puedan, por así, darse cuenta de que no es algo muy difícil de advertir cuando hay alguna falencia. Suena bastante fuerte, por más que tenga mucho sueño lo van a poder... Escuchar. Sí, 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 sí. Ah, suena. Lo detengo porque... Suena, suena. Sí, sí, sí. ¿Esto detecta humo? Hay infinidad de variantes. Este es un detector de humo. Hay detectores de monóxido, hay detectores de monóxido y humo, hay detectores de temperatura, pero bueno, lo más común es el del humo y el de monóxido. Son extremadamente fáciles de colocar y de mantener. ¿Y son muy caros? Y deben andar entre los 500 y 1.500 pesos y son eternos prácticamente. Recuerdo el año pasado cuando todos los años realizamos esta nota, hubo como una compra masiva de estos detectores porque había habido un caso muy resonante y la gente acudió a comprar esto que si uno piensa que se salva una vida, realmente el costo es mínimo. Totalmente, aparte del mantenimiento, uno lo compra y después lo único que tiene que hacer anualmente es cambiar la batería por las dudas, pero bueno, hay que hacerlo y nada más. O sea, no es un mantenimiento muy costoso y que tiene que venir alguien experto porque se extrae, se coloca nuevamente la nueva y ya está en condiciones de seguir operando nuevamente. ¿Qué pasa con aquellas personas que, bueno, prenden las hornallas o el horno para calefaccionarse? Sí, bueno, ese tipo de sistemas son también rudimentarios. Lo que pasa es que, bueno, ante la presencia de una ola polar como la que hemos tenido últimamente, uno recurre a lo que sea para tratar de mantener el ambiente calefaccionado, cuidar la salud de sus hijos, de su familia. Entonces, entendible. El color de la llama es extremadamente importante para poder observar si hay presencia o no o emanación de monóxido de carbono, la llama tiene que ser azul. Si tenemos una llama naranja o amarilla es porque... Aunque sea el piloto. Sí, 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 porque es un síntoma de que hay un mal funcionamiento. Comienza con un ardor de ojo, ese síntoma, luego somnolencia y lamentablemente después continúa la muerte. Entonces, reitero, lo más importante si uno va a utilizar ese tipo de sistemas es mantener un ambiente ventilado, aunque sea una ventana un poquito abierta como para... Es decir, que es una renovación de oxígeno. ¿Qué pasa con aquellas construcciones más modernas que tienen calefacción central? Bueno... ¿Esto cómo funciona? Sí, también hay algunas que son a gas y otras que son eléctricas. Sí, antiguamente había con líquidos combustibles que eran bastante más peligrosas que las actuales. Por así, en ese sistema es necesario que intervenga siempre un profesional matriculado porque volvemos a lo que hablábamos del aire acondicionado. O sea, si es eléctrico va a necesitar una instalación adecuada, dimensionada... Claro, para soportar ese gran consumo. Totalmente. Y con el gas, bueno, los ductos de ventilación de ese artefacto tienen que dar obviamente al exterior y también tiene que ser instalado por un profesional matriculado. Ramón, ¿cómo estamos con respecto a otras temporadas? Venimos, gracias a Dios, con una estadística relativamente baja en cuanto a incendios de vivienda. Incluso, como decía hace un rato, los incendios han sido todos recién iniciándose. O sea, no tuvimos incendios declarados o de proporciones que hayan afectado toda la vivienda porque se han podido advertir fácilmente. Entonces, se da aviso a bomberos, bomberos concurren y controlen la situación. Obviamente que siempre los daños son importantes porque el fuego tal vez afecta a una proporción muy chica, pero el humo y los gases hacen un daño tremendo al resto de los dos. Ramón, como siempre te agradecemos esta visita que es muy importante para tomar conciencia, sobre todo porque es el cuidado de nuestra salud y de nuestra familia. Totalmente, muchas gracias, un placer. Muchas gracias.